¡Viva! 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 ¡Viva la libertad! ¡A Zaragoza! ¡A Zaragoza! ¡Viva la libertad! ¡Vamos por Nálida, compañeros! ¡Si a mí no me pregunten! ¡Viva la paz libre! ¡Vamos por Nálida! ¡Vamos a salir de la cárcel! ¡A Zaragoza! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡A Zaragoza! ¡Arriba, Pilar! ¡A Zaragoza! ¡Arriba, Pilar! ¡Viva! ¡A zaragoza! ¡Arriba, Pilar! ¡Arriba! ¡A Errard! ¡Arriba, Pilar! ¡Arriba, Pilar! ¡Arriba, Pilar! ¡Arriba, Pilar! ¡Viva el feminismo libertario!